Bueno, el equipo está bien, con todos entrenando normalmente, menos Jeff, que está haciendo todavía trabajo fuera del grupo. Yo les veo bien, teniendo en cuenta que tenemos que ir acumulando entrenamientos y trabajo, a sabiendas que al mismo tiempo debemos competir, porque lo de mañana no es un partido cualquiera, es un partido de Euroliga, fuera de casa, contra un gran equipo, entonces el equipo debe seguir creciendo y trabajando para lograr su mejor nivel. En líneas generales, sabemos de la dificultad del grupo, la importancia de conseguir victorias cuanto antes para lograr la clasificación y sobre todo que nos vaya ayudando a crecer como equipo, que es un momento en el cual nos encontramos ahora. Creo que Kim Keefe y Fenerbahce son equipos muy sólidos, creo que el Bayern después del año pasado quedarse fuera del top 16, ha hecho una plantilla muy larga y muy competitiva, el Estrasburgo compite siempre bien y el Estrella Roja pierde jugadores, pero siempre consigue hacer un equipo muy peligroso y además en su campo es un equipo muy sólido. Yo creo que probablemente sea uno de los grupos más complicados, en el cual para nosotros es muy exigente desde el primer día que vamos a una de las canchas más difíciles.